Bueno, la verdad es que fue un impacto enorme recibir la llamada del presidente de la Fundación de los Premios Ya Muy Primer, de Javier Quesada, y cuando me lo comunicó es que, honestamente, como es un premio en el que te nominan, pues no me lo esperaba, no me lo esperaba, y fue una agradabilísima sorpresa. En cierto modo lo que hace es poner cierto broche a ese reconocimiento. Yo espero todavía seguir muchos años trabajando y montando muchas empresas, pero he recibido algún premio, honestamente, un Yo Muy Primer, son palabras mayores y estoy súper feliz. Cada Yo Muy Primer al emprendimiento en realidad se está dando o se está valorando por unas determinadas características, las del emprendedor de ese año. Honestamente, cuando yo descubrí o cuando me enteré que había sido la emprendedora afortunada en este año, pensé qué características estaba premiando el jurado, ¿no? Y, honestamente, haciendo esa introspección me di cuenta de que lo que había fallado jurado y lo que estaban premiando eran, en mi caso, el tesón y la capacidad de trabajo, ¿no? Una persona como Ángela Pérez, que funda esta empresa cuando era tan joven, con tan poquitos skills en su mochila para llegar a un caso de éxito como el que hoy en día es Health & Code, pues han requerido, por supuesto, muchísimo esfuerzo por el camino y muchísimas lecciones aprendidas, ¿no? Entonces pensé que el Yo Muy Primer al emprendimiento de este año estaba premiando el tesón, el esfuerzo y la capacidad de resiliencia. Bueno, yo creo que hay algunas lecciones que son básicas y están en primero de máster del emprendimiento y que tienen que ver con aquellas cosas que efectivamente no se deben hacer. La primera de ellas es, bueno, cuando tú diseñas, inventas, creas un producto o un servicio, no pienses que te lo van a quitar de las manos, todo cuesta, todo cuesta que llegue al mercado, no te pienses el más listo de tu ciudad, de tu pueblo, no es así. Hay muchas personas en el mundo inventando o pensando justamente en lo mismo. Entonces es muy importante que te rodees de otras personas que ya han superado algunas de las fases del emprendimiento o ya han tenido algún descalabro, han tenido algún éxito también. Y ese ecosistema yo creo que te puede ayudar a tener éxito en tu proyecto, ¿no? Entonces yo creo que es importante que no pienses que todo va a ser fácil y que vengas en la mochila, que traigas en tu mochila un montón de paciencia, de tesón y que sepas que si una persona que trabaja por cuenta ajena trabaja 8 o 10 horas, en tu caso por cuenta propia y emprendiendo vas a trabajar muchísimas horas más. Hay muchísimos casos de éxito y el tuyo puede ser uno de ellos, pero sin duda a ninguno de ellos las cosas se le han puesto muy fáciles ni se lo regaló nadie. Esto es un trabajo y una cultura que requiere muchísimo esfuerzo. Honestamente creo que Ángela Pérez es la persona que peor puede definir esta palabra porque como nosotros la incorporamos en todo, absolutamente todo lo que hacemos, nos es muy difícil a veces separarlo y me resulta sorprendente pensar que hay empresas y que hay todavía fundadores de compañías, igual pequeñitas que grandes, que no están utilizando la innovación o que no están pensando en innovar en todas las partes de su proceso. Para mí la palabra innovación implica que todos los días te acuestas pensando en cómo vas a mejorar tus procesos y que cada día tienes el gusto por cambiar un poquito algo de lo que haces y ensayar. Es algo muy parecido al método científico. Piensa que haces ensayo y error, para mí es una forma sistemática de hacer un ensayo y error y en ese ensayo consigues que las cosas sean un poquito diferentes y un poquito mejores. Por supuesto por el camino hay un montón de pruebas que no te han funcionado y las descartas, pero sirven también para aprender por dónde no va el camino. Entonces yo creo que aquellas empresas, aquellos emprendedores que son capaces de acostarse todos los días pensando bien, he hecho bien mi trabajo pero todavía lo puedo hacer mejor y mañana me supero y al día siguiente prueban una cosa diferente y cambian un poquito sus procesos, creo que tienen mejores posibilidades, mejor futuro que los que se conforman con lo que han conseguido el día anterior. Bueno, pues yo he de decir que cuando nosotros llegamos al Parc Scientific, imagínate que veníamos de una historia previa que no había funcionado y empezábamos de cero. Bueno, pensábamos que empezábamos de cero pero no es así. Veníamos con un montón de experiencia y ya sabíamos lo que no debíamos hacer o por dónde no teníamos que ir. Llegamos al Parc Scientific que eran honestamente unas instalaciones maravillosas, una potencialidad de espacio estupendo, cuando llegamos no teníamos prácticamente vecinos y esto nos permitía incluso elegir los espacios y esto era el Parc antes y hoy el Parc es algo vivo. En aquel momento eran unas instalaciones maravillosas pero afortunadamente además de estas instalaciones y algo que no pudimos captar al principio, pero nos hemos venido aprovechando de ello es el talento que tiene el Parc. El Parc se ha rodeado de profesionales estupendos, de talento, de personas que se levantan todos los días con la motivación de ayudar a las empresas que estamos aquí trabajando, que estamos desarrollando nuestros proyectos para echar una mano en lo que sea. Entonces para mí el Parc era algo despersonalizado, precioso por fuera y hoy te diría que el Parc es muy chulo por dentro. Es algo que ayuda a los emprendedores y que realmente ojalá algún gobierno, alguna organización, o alguna administración local se dé cuenta de que es necesario replicar este modelo y ampliar el Parc porque creo que hoy tenemos lista de espera y merecería la pena construir otros edificios como este duplicando de alguna manera o clonando aquel modelo que ha funcionado perfectamente y que está demostrado que ha funcionado. Bueno, yo creo que lo que nos ha traído a Imegen convirtiéndose en Helping Code digamos que ha sido un camino de colaboración, ha sido un camino de no trabajar solo, de no hacer solos las cosas. Entonces yo creo que desde el principio esta empresa se ha caracterizado en que hemos estado buscando aquellas sinergias, aquellas colaboraciones con otras compañías que nos podían hacer crecer crecer más que nuestros competidores. Entonces en ese sentido yo creo que ha sido la silla de identidad de Imegen. Hemos sido muy pionerosos en hacer muchas cosas, pero también a veces porque nos hemos juntado con aquellas personas, aquellas organizaciones que eran capaces de aportarnos esa innovación y ese ser el primero en hacer las cosas. Entonces estoy muy satisfecha obviamente de lo que hemos conseguido. Es sencillamente, en un vídeo hemos cogido una foto y hoy digo esto y estoy segura de que dentro de cinco años estaré muchísimo más orgullosa de lo que hemos conseguido porque estamos en proyecto y en proceso de hacer muchísimas más cosas. El diagnóstico genético es algo que no se hacía en España hasta que fundamos nuestra compañía y fuimos los primeros hace cerca ya de 23 años que fundamos esa primera empresa dedicada al diagnóstico genético en España. En este momento somos una de las poquitas, una de las 3.000 compañías que hay en el mundo dedicadas a esta actividad y vemos el futuro, nos dirigimos hacia el futuro y lo visualizamos como seguir manteniendo el liderazgo e ir ganando posiciones en esa competición, sana competición, porque de esto nuestros productos y servicios mejoran la calidad de vida de las personas y trabajamos precisamente para la medicina preventiva, la medicina de precisión, que es la nueva medicina que tendremos todos, imaginamos ese futuro manteniendo ese liderazgo y ocupando posiciones que nos hacen ser, tener más dinero para invertir, conseguir atender a más personas, llevar el diagnóstico genético a la sociedad de una forma más intensa. O sea que el futuro siempre nos lo imaginamos como ser más grandes para dar mejor servicio a la sociedad. ¡Gracias!